Si no sale el equipo, no me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. No, no, no. No me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. Si no sale el equipo, no me voy de aquí. ¡Reposiva! 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 ¡Reposiva!